Libro de la vida, capítulo 8. Trata del gran bien que le hizo no se apartar del todo de la oración para no perder el alma y cuán excelente remedio es para ganar lo perdido. Persuade a que todos la tengan. Dice cómo es gran ganancia y que aunque la tornen a dejar es gran bien usar algún tiempo de tan gran bien. No sin causa he ponderado tanto este tiempo de mi vida, aunque bien veo que no dar a gusto a nadie ver cosa tan ruin que ciertamente querría me aborreciesen los que esto le hieren de ver un alma tan pertinaz e ingrata con quien tantas mercedes le ha hecho. Y quisiera tener licencia para decirlas muchas veces que en este tiempo falté a Dios. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración pasé este mar tempestuoso casi veinte años con estas caídas y con levantarme mal, pues tornaba a caer y en vida tan baja de perfección que casi ningún caso hacía de pecados veniales y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en cuanto me acordaba de lo que debía a Dios, era harta mi pena. Cuando estaba con Dios las aficiones del mundo me desasosegaban. Esta es una guerra tan penosa que no sé cómo pude sufrirla ni un solo mes, cuanto más durante tantos años. Con todo, veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo, ya que había de tratar en el mundo que tuviese ánimo para tener oración. Digo ánimo porque no sé yo para qué cosa de cuantas hay en el esmenester mayor que tratar traición al rey y saber que lo sabe y nunca quitárselo de delante. Porque puesto que siempre estamos delante de Dios, paréceme a mí es de otra manera los que tratan de oración porque están viendo que los mira, que los demás jamás podría ser estén algunos días que ni se acuerden de que los ve Dios. Verdad es que en estos años hubo muchos meses y creo que hasta algún año en que me guardaba de ofender al Señor y me daba mucho a la oración y hacía algunas y hasta hartas diligencias para no venir a ofenderle. Porque va todo lo que escribo dicho con tanta verdad, trato ahora esto. Pero me acuerdo poco de estos días buenos y es que debían ser pocos y me acuerdo mucho de los ruines. Ratos grandes de oración, pocos días se pasaban sin tenerlos si no era porque estaba muy mala o muy ocupada. Cuando estaba mala, estaba mejor con Dios. Procuraba que las personas que trataban conmigo lo estuviesen y se lo suplicaba al Señor y hablaba muchas veces con Él. Así que, si no fue el año que tengo dicho, en 28 que a que comencé oración, más de los 18 pasé en esta batalla y contienda de tratar con Dios y con el mundo. Los demás que ahora me quedan por decir, cambió la causa de la guerra que tampoco ha sido pequeña. Más con estar, a lo que pienso, en servicio de Dios y con conocimiento de la vanidad que es el mundo, todo ha sido suave, como diré después. Pues para lo que tanto he contado esto es, como ya he dicho, para que se vea la misericordia de Dios y mi ingratitud. Y lo otro, también ha sido para que se entienda el gran bien que hace Dios a un alma a la que dispone para tener oración con voluntad, aunque no esté tan dispuesta como es menester y como si en ella persevera, por pecados y tentaciones y caídas de mil maneras que ponga el demonio en fin, tengo, por cierto, la saca el Señor a puerto de salvación como, a lo que ahora parece, me ha sacado a mí. Plega a su majestad, no me torne yo a perder. El bien que tiene quien se ejercita en oración hay muchos santos y buenos que la han escrito, digo oración mental, gloria sea a Dios por ello. Y cuando no fuera esto, aunque soy poco humilde, no soy tan soberbia que de esto os hará hablar. De lo que yo tengo experiencia puedo decir que por mal es que haga quien la ha comenzado no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar y sin ella será mucho más dificultoso. Y no le tiente el demonio como me tentó a mí a dejarla por humildad. Crea que no pueden faltar sus palabras, que en arrepintiéndonos de veras y determinándonos a no le ofender, se torna a la amistad en que estaba y a hacer las mercedes que antes hacía y a veces mucho más si el arrepentimiento lo merece. Y a quien no la ha comenzado por amor del Señor le ruego que no carezca de tanto bien. No hay aquí que temer sino que desear. Porque cuando no fuere adelante y se esforzara en ser perfecto, que merezca los gustos y regalos que a estos da Dios y ganará ir entendiendo el camino para el cielo. Y si persevera, espero yo en la misericordia de Dios que nadie le tomó por amigo que no se lo pagase. Que no es otra cosa oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que ama. Y si vos aún no le amáis, porque para ser verdadero el amor y que dure la amistad se han de encontrar las condiciones, la del Señor ya se sabe que no puede tener falta y la nuestra es ser viciosa, sensual e ingrata. No podéis acabar con vos de amarle tanto, porque no es de vuestra condición. Mas viendo lo mucho que os va en tener su amistad y lo mucho que os ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos. A bondad infinita de mi Dios, que me parece os veo y me veo de esta suerte. A regalo de los ángeles que toda me querría, cuando esto veo, deshacerme en amaros. Cuán cierto es sufrir vos a quien os sufre que estéis con él. ¡Qué buen amigo hacéis, Señor mío! Cómo le vas regalando y sufriendo, y esperáis a que se haga a vuestra condición, y tanto cuanto le sufrís vos la suya. Tomáis en cuenta, mi Señor, los ratos que os quiere y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido. He visto esto claro por mí, y no veo criador mío. ¿Por qué todo el mundo no procura llegarse a vos por esta particular amistad? Los malos que no son de vuestra condición. Para que nos hagáis buenos con que os sufran, estéis con ellos siquiera dos horas cada día, aunque ellos no estén con vos, sino con mil revueltas de cuidados y pensamientos de mundo, como yo hacía. Por esta fuerza que se hacen a estar en tan buena compañía, miráis que en esto a los principios no pueden más, ni después algunas veces. Forzáis vos, Señor, los demonios para que no los acometan, y que cada día tengan menos fuerza contra ellos, y se las dais a ellos para vencer. Sí, que no matáis a nadie, vida de todas las vidas, de los que se fían de vos y de los que os quieren por amigo, sino que sustentáis la vida del cuerpo y se la dais al alma. No entiendo esto que temen los que temen comenzar oración mental, ni sé de qué tienen miedo. Bien lo hace el demonio poniendo este miedo para hacernos él de verdad todo el mal, si es con que ese miedo hace que no piense yo en lo que he ofendido a Dios y en lo mucho que le debo, y en que hay infierno y hay gloria, y en los grandes trabajos y dolores que el Señor pasó por mí. Esta fue toda mi oración, y ha seguido siendo, cuando anduve en estos peligros, y aquí era mi pensar, cuando podía y muchas veces, algunos años, tenía más cuenta de desearse acabase la hora que tenía por mí de estar en oración y escuchar cuándo daba el reloj, que no pensaba en otras cosas buenas. Y muchas veces, no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no la acometería de mejor gana que la de recogerme a tener oración. Y es cierto que era tan insoportable la fuerza que el demonio me hacía, o mi ruin costumbre para que no fuese a la oración y la tristeza que me daba apenas entraba al oratorio, que era menester ayudarme de todo mi ánimo, que dicen que no lo tengo pequeño, y se ha visto que Dios me lo dio más que de mujer sino que lo he empleado mal. Para forzarme y en fin me ayudaba el Señor, y después de que me había hecho esta fuerza, me hallaba con más quietud y regalo. Algunas veces hasta sentía deseos de rezar. Pues si a cosa tan ruin como yo tanto tiempo sufrió el Señor, y se ve claro que por aquí se remediaron todos mis males, que persona por malo que sea podrá temer. Porque por mucho que lo sea, no lo será tantos años después de haber recibido tantas mercedes del Señor. Ni quién podrá desconfiar, pues a mí tanto me sufrió sólo porque deseaba y procuraba algún lugar y tiempo para que estuviese conmigo, y esto muchas veces sin voluntad por gran fuerza que me hacía, o me la hacía el mismo Señor. Pues si a los que no les sirven sino que le ofenden les está tan bien la oración, y les es tan necesaria, y no puede nadie hallar con verdad daño que pueda hacer que no fuera mayor el no tenerla, los que sirven a Dios y le quieren servir, ¿por qué lo han de dejar? Por cierto, si no es por pasar con más trabajos los trabajos de la vida, yo no lo puedo entender, y por cerrar a Dios la puerta para que en ella no les dé contento. De verdad que les tengo mucha lástima, que a su costa sirven a Dios. Porque a los que tratan la oración, el mismo Señor les hace el gasto, pues por un poco de trabajo, da gusto que con Él se pasen los trabajos. Porque de estos gustos que el Señor da a los que perseveran en la oración, hemos de tratar mucho. No digo aquí nada. Solo digo que para estas mercedes tan grandes que me ha hecho a mí, es la puerta a la oración. Cerrada esta, no sé cómo las hará, porque, aunque quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla, no hay por dónde. Que la quiere sola y limpia y con gana de recibirlos. Si le ponemos muchos tropiezos y no ponemos nada en quitarlos, ¿cómo ha de venir a nosotros? Y queremos que Dios nos haga grandes mercedes. Para que vean su misericordia y el gran bien que fue para mí no haber dejado la oración y lección, diré aquí, pues va tanto en entenderlo bien, la batería que da el demonio a un alma para ganarla, y el artificio y misericordia con que el Señor procura tornarla así, y se guarden de los peligros de que yo no me guarde. Y sobre todo, por amor de nuestro Señor y por el grande amor con que anda granjeando tornarnos así, pido yo que se guarden de las ocasiones. Porque puestos en ellas, no hay que fiar donde tantos enemigos nos combaten y tantas flaquezas hay en nosotros para defendernos. Quisiera yo saber figurar la cautividad que en estos tiempos traía mi alma, porque bien entendía yo que estaba cautiva y no acababa de entender en qué no podía creer del todo lo que los confesores no me agravaban, tanto que fuese tan malo como yo lo sentía en mi alma. Dijome uno, yendo yo a él con escrúpulos, que aunque tuviese su vida contemplación no me eran inconvenientes ocasiones y tratos. Esto era al final porque ya iba yo con el favor de Dios apartándome más de los peligros grandes, pero no me quitaba del todo de la ocasión. Como me veían con buenos deseos y ocupación de oración, les parecía que hacía mucho. Pero mi alma entendía que no era hacer lo que estaba obligada por quien debía tanto. Lástima tengo ahora de lo mucho que pasó y del poco socorro que le daban para sus pasatiempos y contentos con decir que eran lícitos. Pues el tormento en los sermones no era pequeño y era aficionadísima a ellos, de manera que si veía a algunos predicar con espíritu y bien, un amor particular le cobraba sin que yo me preocupara de ponerlo, que no sé quién me lo ponía aunque, al dicho de los que lo oían, no predicase bien. Si era bueno, me era de particular recreación. De hablar de Dios u oír de él casi nunca me cansaba y esto fue después que comencé oración. Por un cabo tenía gran consuelo en los sermones, por otro, me atormentaba porque allí entendía yo que no era ni con mucho la que había de ser. Suplicaba al Señor me ayudase, mas debía faltar a lo que ahora me parece. De no poner en todo la confianza en su majestad y perderla de todo punto de mí. Buscaba remedio, hacía diligencias, pero no debía entender que todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza de nosotros no la ponemos en Dios. Deseaba vivir, que bien entendía yo que no vivía sino que peleaba con una sombra de muerte y no había quien me diese vida y no la podía yo tomar y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejadole. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.